¿Cómo estáis chavales? Hoy nos vamos a ver al MVP de la Liga contra el MVP de la FIBA Ricky contra mi hombre Stephen Curry Pueden pasar dos cosas chavales, os lo digo ya Que no defiendan bien a Stephen Curry, nos volvamos la Q, tengamos un partidazo de la hostia O que le defiendan bien, Ricky Rubio siga en su estela de meter 20 y tantos Y tengamos un partido super igualado y hypeados Vamos Bien, pues Okoro ya para empezar te hace una canastita Easy Money Y ahora viene Wade, se la pasa a Garland, Garland que tiene una mecánica un poco rara pero muy efectiva Y la zumba y la mete Pero como me tengo que tomar todavía el cabecito a salud de alguien y no me está gustando mucho Bueno, pues a salud de Garland, es lo que tiene, dos seguidas, salud ¡Pah! Está fatal, está bien cargada Bien, vamos a ver Stephen Tendrás que hacer algo, ¿quién está defendiendo a Stephen? Me imagino que Garland o Ricky Poner a Ricky con Stephen igual es un poco suicidio, pero es un poco ya mayor para hacer estas cosas Poner a un caballo joven Como Garland Con ese peinado que parece una gallina ¡Se la zumba! ¡Splash! ¡Vaya show, güey! ¡Vaya show! Llevan los Warriors últimamente con los diferentes partidos El otro día en Nueva York Estoy... ¡Uy! ¡Bielitsa! De tres ¡Splash! Estoy bastante hypeado, ¿eh? Con los Warriors La gente ya hablando de que los Warriors son número uno en cuanto a los contenders Yo diría que hay que esperar un poco a ver qué sucede con la situación de Irving Pero desde el momento Irving se la mete... No Irving, no, Curry Se la mete en la cara de Ricky A ver Ricky Pase para Kevin Love Minnesota Connection ¡Splash! Lo que os decía Los Warriors ya mucha gente piensa que son number one contender en la liga Yo diría que hay que esperar a que vuelva Irving Si vuelve y si no vuelve entonces sí Y tendrá que volver LeBron James Aunque claro La gente dice no Es que todavía está LeBron James en la conversación de los mejores de la liga Ahora no A día de hoy no Luego igual mejora la cosa y lo que tú quieras Pero ahora mismo no es Tiffen Carrey y Kevin Durant están dándole muchísimo más a sus equipos Pero sin duda, ¿eh? A ver Ricky ¿Cómo se la juega? ¡Uh! ¿Se mete un pedronlo? Y para adentro Ed Davis, chavales Jugador de Utah Portland Muchísimos equipos Buen leñador Buen jugador de equipo Y para adentro Garland se la da Ed Davis Que no se ha visto en otra con tantos minutos ¡Splash! Bajar un poquito la luz de aquí Ahí sí Está dando los ojos No me gusta Bien Vamos a ver La roba a Draymond Green Que sí que está jugando en plan Defensor del Año Eso poca gente lo puede negar Pero poca, ¿eh? El otro día ¿Cómo le sacó de sus casillas a Kevin Durant, eh? ¿Cómo le gusta? Jugar contra su equipo ¿Cómo? No ¿Cómo le gusta a Draymond Green Jugar contra el mejor jugador de su equipo? Bueno, vaya palo les he metido Pero nada Está bien Entiendo que tenga un poco de cabreo Draymond Green Porque se haya pirado Y como la forma en la que se piró Kevin Durant en su momento Pero bueno Agua de borrajas ya, ¿no? Salud, Ricky A ver si la metes con este Con este cafezaco ¡No! Se la da a Kevin Love Para adentro como el café que me acaba de tomar Bien Draymond Green Se la da a Curry Que no ha metido muchos puntos Parece que está bien controlado Canasta El show de Curry Tiene que estar empezando, ¿eh? 53-54 Wiggins Coge el bloqueo De Looney Se la zumba de dos Para adentro Bien Ricky Rubio Se la da a Garland Garland A punto de Recibir una falta O hacer pasos Pero para adentro también, ¿eh? Buen tiro Bien Curry, como se nota que está buscando el balón ¡Se la dan! ¡Triple! De tres ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wade! De tres también Buen jugador el Wade, ¿eh? No me disgusta Buen tiro De tres Alto Defensor Lleva el número 32 Que siempre mola ¡Oh! ¡Sí! Ah, bueno Porque era último Último segundo Si no, eso no lo tira de normal, ¿eh? ¿Cómo hace ese 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 fanático En la grada ¡Oh! Buen pase de Garland, ¿eh? ¡Wow! Pase increíble Oye, el Wade podría ser un buen tres, ¿eh? Para el equipo de Cleveland ¿Se la zumba otra vez? No Se hace la jugada Se la pasa a Kevin Love Kevin Love de tres Dentro ¡Oh, Rubio! No me he enterado Porque estaba haciendo el chorra Ahí, ahí, ahí Vaya pelazo tiene el Riqui Rubio Con el pan Con lo que se echa en el pelo ¡Bien! ¡Uy! Oye, ese pase ha sido un poco justo, ¿eh? Se la da a Kevin Love Que Kevin Love está jugando como si fueran las finales de Cleveland Contra Golden State Warriors y para adentro Tampoco ha sido un buen ejemplo Porque Kevin Love no jugaba bien en esa época Pero bueno ¡Uy! Gary Payton Te está defendiendo uno de los mejores defensores Pero se la zumba encima de De Vieliche y para adentro ¡Splash! A ver, Payton ¡Oh! Ahora a tirar de tres, Payton Ojo, pues como este tío Ahora hablando en serio Como este tío empieza a jugar bien de Desde la línea de tres Tenemos un grave problema para el resto de los De los jugadores de De perímetro de la liga Porque entonces va a jugar muchos minutos Y aquí se va a armar la marimorena ¡Está demasiado solo! ¿Qué haces? ¿Cómo va esto? 81 A 71 gana Cleveland ¿Pero qué es esto? A ver, Otto ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Salud por Steph ¿O qué? Vaya carretones Vaya show ¡Ay, Carrey! ¡Ojo! Balón para Autoporter Están buscando a Carrey como si no hubiese mañana Se la da Demion Lee para adentro Empate 81-81 Meca Ojo, Carrey Supernova Carrey Para adentro Canastita con la zurda Porque tiene una calidad Que es que no Que es que no te la puedes ni creer Otra vez, Carrey ¿Pero qué es esto? Me voy a ir, eh Que me voy No me voy a ir Porque no tengo a nadie Haciéndome el cover Pero si no me iría Si fuera Twitch Me voy ¡Ojo! Carrey Se la da a Bielicha Que está solo Yo hubiera tirado a Bielicha Se la da a Demion Lee Demion Lee Que está solo también Porque estaba Le haceis un 2 contra 1 A Stephen Carrey Es normal Y encima se hypea 88-84 Garland No te he visto meter casi ningún En la segunda parte Buen scoop ¡Uh! Puto Otoporter Se la da a Green Green para Demion Lee Y vuelve a meter 88-88 Vaya partidazo Y yo me lo quería perder No, 96 86, perdón ¡Ay! El carretón de Carrey Están buscándole Por adentro Oye Ha decidido Carrey Ya cargarse el partido Eso lo ha cargado, eh No sé cómo lo estáis viendo vosotros Yo lo estoy viendo así A ver, Carrey Se la da a Otto Otto Que es Torcano JTA Del GTA En realidad es con JTA Stephen De 3 ¡Ay! Y Sober, eh Se ha cargado el partido De una forma brutal Carrey Y encima la mete ahora también ¿Cuántos puntos llevará este hombre? ¡Vaya show! ¿Pero cuántos puntos lleva este hombre? Encima juega ahí al final El colega este El Taka Fall A ver, le he sacado antes Para Raimi un poco A ver Carrey 40 Y Sober Está sellando su Su candidatura 9 de 16 en triples Vaya show Esto es supernova Esto es increíble Ahí va Que me cargo todo Bien Pero no digo nada, chavales Y Sober Lo de Carrey con el MVP Y Sober Bien Pues no os digo nada Os lo digo todo Nos vemos en el podcast mañana En touch Si queréis A partir de las 10 Con mi hombre Y nada Se despide usted De vuestro hombre JP Se despide usted Se despide usted Y nada No De vuestro hombre